Ahora parece que es a fin. No sé, pero lo que te quiero decir es que a mí me dijeron que iba a ser 150 dólares el cubierto. ¿Qué? Me parecía lo mínimo. Multiplicalo. ¿A fin de año? Sí, 150. Bueno, se calcula en dólares siempre los cubiertos. Vos hablás en oficial. De cubiertos tenés 60 mil dólares ya. ¿Puede ser? ¿Cuántos pesos son 60 mil dólares? ¿Se puede llevar el tapercito para llevarse a la casa? 25. Viste que al otro día decís... Igual va a ser un casamiento, imagino que después va a continuar. ¿Vos decís el piquele? No, no va a haber piquele. ¿No? No, yo lo que digo es, ¿será asado como se estila muchas veces? No, no si es vegana. ¿Pero cómo haces en un lugar así para llevar un catering? Hay mucho dinero también. ¿No vives de ensalada? Viste que hay un montón de platos gourmet que son veganos o vegetarianos y que te hacen una combinación de sabores que parece que estás comiendo carne y no carne. ¿Vale? Imagino que hay platos gourmetes. Son mucha gente. Ahora los... Sojas texturizadas, decís, le van a dar en medio de cordero. Claro. La gente no te puede dar... Seitan, seitan. Claro. Hongos, viste que hacen platos con hongos. Ahora lo que es difícil es planificar algo en este país para diciembre, ¿no? Se puede pasar cualquier cosa. Para mañana. Pero chicos, gente, mucho dinero. Igual la lista, pero vos querés saber la lista de invitados porque hay mucho hermetismo y supuestamente no mandaron lo ubicado.